El movimiento comenzó a las 3 de la madrugada y se comprende claramente. Un grupo de cocineros conformado por mujeres y hombres amaneció con la misión de romper récord una vez más en el parque Rafael Campos de Sonzonate. La ciudad de Los Cocos está de fiestas patronales y en su agenda de actividades resaltó la preparación de la sopa de gallina más grande de El Salvador. Lleva 300 gallinas, lleva 10 quintales de verdura entre papas, pistiles, zanahoria, y potes, tomates, cebollas, chiles dulces y los olores que lleva la ciudad, 10 quintales. Literal, aquí se trabajó a todo vapor y como no, la meta era preparar sopa para más de 2.000 personas que por cierto, al enterarse de la actividad, comenzaron a esperar en fila india, teniendo en cuenta que el delicioso platillo sería repartido de manera gratuita. Eso sí, la espera duraría varias horas, pero la población dijo que valía la pena. Me parece excelente pues porque es una forma de compartir con la población, ¿verdad? Con los habitantes de aquí de Sonzonate para estas fiestas patronales. Para preparar esta sopa se tuvo que elaborar, obviamente, una mega olla. La idea nació de querer posicionar también nuestra marca Sonzonate y poder exponerle al país y al mundo cosas que son emblemáticas y de las cuales nos sentimos orgullosos aquí en Sonzonate. Creo que todos pasan por uno de nuestros municipios de Sonzonate tomando una sopa de gallina. Es una barbaridad de ingredientes, pero recordemos que una sopa de gallina de respeto tiene que estar hecha en fuego de leña y aquí lo saben perfectamente. Bueno, llegó el mediodía y la mega sopa aún no daba el punto. A esperar unas horas más, dos para ser exactos, pero el momento deseado llegó. Damas y caballeros, comenzó el reparto de la sopa de gallina más grande de El Salvador. No, la sopa está bien riquísima porque muchos le dicen la sopa levanta muertos. Vienen con anemia, con cualquier cosa, los levanta la sopa. ¿Para la goma también? También para la goma, los que vienen molos. Bajo el calor que caracteriza a Sonzonate, esta sopa hizo sudar hasta decir ya no a los comensales. Turistas nacionales y extranjeros que una vez más dijeron presente a una de las actividades que se ha convertido en toda una tradición en esta ciudad durante sus fiestas patronales. Al final, todos quedaron, como dicen por ahí, barriga contenta. ¡Gracias!